¿Bueno? ¿Shrek? ¿No eres Shrek? ¿Quién habla? Hola, mucho gusto. Soy Fiona, la princesa Fiona, del reino de muy, muy lejano. ¿Cuál es tu nombre? ¡Guau! ¡Qué bello nombre! Me da mucho gusto saludarte. Por un momento que ahí quieras Shrek. ¿Qué haces? Ok, yo estaba preparando la comida y un rico baño de lodo. Me gusta mucho jugar en el lodo. ¿A ti te gusta jugar con lodo? Sí, es muy divertido, pero puedes ensuciarte. Y a tu mamá no le puede gustar eso. Tengo un amigo que se llama Burro. ¿Conoces a Burro? Sí. Él tiene a su esposa, la Dragona. Y tiene tres hermosos hijos. ¿Los has visto? ¿Sí? Oye, tengo que irme, pero me dio mucho gusto saludarte. Cuídate mucho. Te mando muchos saludos. Recuerda que soy tu amiga Fiona. という inversión y jurídico. Y yo aquí que me traigo el amigo. Gracias.